Hola, hola, hoy les traigo el tema de El Torito en una versión más lenta, tempo 80. Iniciamos acá, les voy a hacer los conteos. Un, dos, tres, y... Dos, tres, y... Dos, tres, cuatro, un, dos... Otra vez. Bien, nada, hacemos la parte, ahora aquí. Un, dos, tres. Y en la tercera parte, nos vamos hasta aquí abajo. Iniciamos. Un, dos, tres. Otra vez, dos, tres.